hola hola cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es clarice gracias por estar aquí gracias por ver este vídeo muchísimas gracias a todas aquellas personitas que se han suscrito al canal y por sus mensajes también gracias a todos aquellos también que están ahí presentes siempre hoy fui a la tienda del walmart y vi que ya pusieron los árboles de navidad en el pasillo y me parecieron muy bonitos a mí me encanta la navidad me encanta todo lo referente a esta temporada navideña así que con mucho amor y mucho gusto les grabé estas imágenes de algunas cositas nuevas que han llegado a la tienda muchísimas gracias por ver este vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.